Sinia Chávez, directora ejecutiva del Instituto del Café de Costa Rica, conoce la situación crítica en la cual está la producción de café en el país. Según datos brindados anteriormente a ECN, sus noticias por el presidente del Consejo de Administración de Copiagri RL, Amado Castro, la cosecha en la que se está se proyecta una recolección de unas 180.000 fanegas, una cantidad menor a la última. Esta situación tiene preocupados a los productores y representantes de diferentes organizaciones, ya que se dejarían de percibir unos 22.000 millones de colones. Por esa razón, la jerarca considera necesario el priorizar el tema de productividad. Es preocupante no solo para la región de Pérez Celedón, sino para todo el país. Costa Rica está viendo tal vez una de las cosechas más bajas en los últimos 30 años, lo cual es realmente significativo. Yo estoy asumiendo un reto muy importante y creo que la prioridad es precisamente esa, abordar el tema de la productividad, que como bien saben, toma tiempo para Pérez Celedón, el impacto va a ser muy grande. Es un impacto que no solo afecta a las economías en la individualidad de los productores, sino la del cantón en sí mismo. Si la producción es alta, todos son beneficiados. Todos decimos que cuando una cosecha cafetalera es buena, todo se anima, todo, absolutamente todo, el supermercado, el cine, la tienda, todo. Cuando eso no ocurre, pues sí, el efecto se ve. Y esto nos obliga a pensar que efectivamente el café sigue teniendo profundas raíces de carácter social, que es un cultivo que toca la sociedad costarricense en su estructura medular y que por eso estamos obligados, tanto quienes gestionamos a nivel institucional como de gobierno, a realizar acciones titánicas, si se quieren llamar de esa manera, para remediar esta mala situación. Durante la visita del presidente Carlos Alvarado a Pérez Celedón se informó que ya está incluido en la convocatoria de sesiones extraordinarias, el proyecto de ley del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera, más conocido como FONAS CAFE, enviada por el Poder Ejecutivo y solicitó el respaldo de los diputados a esta iniciativa. Los productores y productoras de acá presentaron formalmente al presidente Alvarado y al ministro de Agricultura un conjunto de peticiones de las que el Instituto del Café también acoge con interés y quisiera, pues por supuesto, que las autoridades de gobierno, a pesar de la mala situación que esté viviendo el país, preste especial atención a estos temas que son fundamentales de resolver. La región de Pérez Celedón necesita una atención especial, nosotros no queremos que las personas pierdan su riqueza mayor que es la tierra y queremos encontrar alternativas intermedias mientras tanto logramos que esos cafetales produzcan, ojalá que alcancemos en esto un esfuerzo compartido y que efectivamente podamos traer tranquilidad a los hogares de Pérez Celedón. Por esa razón la funcionaria se reúne constantemente con diferentes grupos para buscar trabajar en conjunto.